Lo hacen que es cansado, pero cansado y cansado y recansado. Alejandro, ¿de qué son los palos? Al andré, creo, castaño, depende de... Tienen que aguantar suficientemente bien la naturaleza de los golpes y demás. Sobre esta posición se les recogerían los palos y sacarían sus castañuelas y ya seguirían como terminación las castañuelas y se tocaría a lo mismo la reverencia. Se quedan y ahora se darían la vuelta, se quitarían hacia acá y con las castañuelas irían al ritmo del pasacaño. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.